Nosotros tenemos hoy por hoy un cuerpo activo de 65 guardavidas que están reclamando un aumento del 35%. La verdad que eso es imposible, imposible de otorgar desde el municipio. Ellos ganan desde 25.000 pesos, que son los principiantes, o sea los que ingresaron este año, hasta 70.000 pesos, los que tienen por ahí 10 o 15 años de antigüedad. Entonces me parece que es un sueldo bien remunerado, entendiendo que también hay personas que trabajan, tienen su trabajo habitual, así que no son personas que viven exclusivamente del sueldo de guardavidas. No vamos a acceder al aumento que ellos están pidiendo. Se va a convocar una reunión general para ver cuáles de los guardavidas que tenemos, cuáles son los que aceptan trabajar en las condiciones en que están hoy. Y en base a eso vamos a saber con cuántos guardavidas vamos a contar. Y lamentablemente vamos a tener que postergar, si esto no se da, el lanzamiento de la temporada, porque vamos a convocar a guardavidas que estén a disposición de otros lugares y que quieran trabajar en estas condiciones. Casino Club el año pasado pagaba 3.300.000 pesos por año, pagó por adelantado, con el descuento eran 2.000.000 y pico de pesos, y este año con el aumento tendrían que pagar 7.000.000 de pesos, que con el descuento normalmente de pago por adelantado serían 4.900.000 pesos. Cuando el gerente general a nivel nación de Casino Club se enteró de este aumento, la verdad que no le cayó muy simpático y me comunicó telefónicamente de que iba a bajar el show que estaba previsto, que eran los rancheros, y que además tenía previsto levantar el casino de Playa y de Rawson. Yo estoy esperando que los señores concejales resuelvan esta situación. Yo espero que ellos manden una nota solicitando que yo modifique el ítem de los impuestos del casino o que se manejen ellos porque ellos fueron los que a pedido de ellos mandamos ese valor de aumento.